¡Mamá! ¡Estoy hambre! ¿Qué dices? No te entiendo. ¡Tengo hambre! Ok, ahorita ya estoy cocinando. ¡Ok! Bueno, ahorita ya le estoy cocinando a mi hijo porque es muy especial. A ver si le gusta la comida que estoy haciendo. Unos huevitos con jamón y unos frijolitos. Pues ahorita la voy a servir. ¡Mamá! ¡Madre! ¡Madre! ¡Come on! ¡Dame mi comida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Eso! ¡Pues sí! ¡¿Qué?! ¡Una pizza o una hamburguesa! ¿Cómo que una pizza o una hamburguesa? ¡Eso es lo que comemos! ¡Eso es lo que debes de comer! ¡Si hubiera pizza o una hamburguesa! Ahorita lo voy a decir a tu papá que le traiga una hamburguesa. Ahorita va a llegar al trabajo. Esto entonces me lo como yo. ¿Ok? ¿Ya? ¡Bueno! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Qué bonito! ¡Estás gracias mucho a mi comida! ¡Hola! ¡Esta es mi comida! ¡Hola! ¡Esta es mi comida! ¡Oh no! ¡Esta es verdad! ¡Comida de verdad! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Está bueno tu hamburguesa? ¿No cocina tu mamá o qué? ¿No cocina tu mamá o qué? ¡No! Ahorita le pregunto a Alicia ¿Por qué no cocinaste? Sí, sí cociné frijoles con jamón y huevo. Pero a él no le gustó. ¡Vaya! Entonces... Tienes que comer lo que hay de comida. No me engañes porque me mandó un texto y dijo que... Que quería hamburgueses porque no hay nada que comer. ¡Sí! Porque eso es comida de verdad. No y lo que te dio tu mamá es frijol con... ¿Con qué dijo? Con huevo. ¡Vaya! Entonces... Y sus tortillitas y todavía y... Pero pues para que no se enojen. No, no, no. Es la última vez que salgo de trabajar nomás por... Por venir a dejar tu comida. Y la próxima tienes que comer lo que te dio tu mamá. Fricol o con queso, frijol con huevo, frijol con todo. Tienes que comer porque hay muchos niños que... No tienen nada de comer y tú aquí nomás estoy gritando seguro a tu mamá. Sí, por lo menos es mi culpa. Es culpa de ellos. No, no, no. Es que hay muchos padres que no tienen trabajo. Y no tienen para que les compren a sus hijos. Pero una vez que me llames para traer tu comida. Ya no vamos a... Ya no te voy a consentir también porque es que yo también lo consiento. Y para que no se enoje conmigo y esté contento. No, no, no. Aunque se enoje. Aunque se enoje. Ya poco a poco él va a estar entendiendo de que... No tiene que desperdiciar la comida de frijol. Es lo más rico que hay de comida frijol con huevo. Y tú tienes pura hamburguesa, pura pizza. Sí, aquí le voy a hacer sus frijolitos y hasta le hice tortillas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Eso es lo más rico que hay. Eso es lo más rico que hay. Que esto ahorita cuando no hay comida. Eso está bien. Pero cuando hay, eso lo más... Eso con esto que decimos nosotros. Mira, pura comida ha sido lo más con frijol. Sin huevo. Y nosotros ni siquiera le necesitábamos a nuestra mamá. Nada más. Puro este... Comer y comer y porque no había comida. Y aquí no tienes que desperdiciar nada de comida. Porque si no, hasta la próxima ya sabes. Dile de tu mamá que te disculpo. Pide perdón. No siento. Ok, mi hijo. Pero ya se debe de comer, ok. No, no más porque es este... Hamburguesa o comida que a ti te guste. Debes de probar lo que hacemos. Para que te guste. Porque si no lo pruebas. Nunca te va a gustar. Y mira estos cortillitos. Yo los hice. Con amor para ti. Y pues mira. Ok. 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 Y otro día no va a ser así. Ok. Ok. Bueno. ¿Qué tal amigos del canal del Quetzalito USA? Ahorita lo que estábamos diciendo era... Un este... Acción. Una acción. Bueno. Una actuación. Una actuación que... A veces pasa en... Con los niños de hoy. Ya no más. Ya a veces no quieren este... A él sí le gusta el golf. Porque desde pequeñito. Le estamos este enseñando. Pero bueno. Hay otros este niños que a veces... Miro o hago... O sea no... No es de... No y también nos ha pasado a nosotros. ¿Verdad? Porque cuando ellos estaban más pequeños. Bueno. Las niñas así este... Nos hacían que no querían que... Entonces. Ya empezaban a probar las hamburguesas o la pizza. Pizzas. Todo eso. Entonces a veces andan pidiendo. No quieren comida de la casa. Y quieren ya este... Pura de la... De la calle. Pues ¿Verdad? Y entonces pues cuando... Ahora sí que de vez en cuando está bien ¿Verdad? Pero no... Que hay que cumplirle sus caprichos ¿Verdad? De... De ellos. Mientras habiendo pues este... Comida en la casa. Y comiendo ellos de... De la calle. Pues no ¿Verdad? Entonces este... Por eso de que... Hacemos videos así. A lo mejor hay niños o hay papás que les pasa lo mismo. Y este... Nos dejan los comentarios. O comparten nuestro video ¿Verdad? Que... Son... Cosas de la vida real que pasa. Aquí en... En Estados Unidos. A veces uno este... Tira mucha comida. Y hay este... Lugares. Hay este... O en el mismo pueblo de nosotros los que somos de Guatemala. Hay gente que no tiene comida. Si. Entonces desde que le digo yo a los hijos. Bueno J. Nomás el único que tenemos es J. Pero... Que hay que comer de todo comida que haya. Porque hay veces... Hay niños que no tienen. Y es donde... Donde ellos este... Necesitan. Así es de que es como una... Como dice Alicia. Hay una actuación ¿Verdad? Que hacemos y... Espero que les guste el video. Y que compartan ¿Verdad? Y que dan el like. Y que se suscriban. Y que se suscriban ¿Verdad? Y que se suscriban ¿Verdad? Te quedan un frijol y todo eso. Entonces este es... Es un nuevo canal que está... Que estamos haciendo y... Que vamos a hacer videos de Estados Unidos. Y... Que les guste ¿Verdad? Que... Que estamos aquí ¿Verdad? Porque aquí también pues... Se pasan varias situaciones. ¿Verdad? Aunque... Uno tiene trabajo. Tiene eso. Pero siempre... Pasamos por situaciones también. Y ya come pica más también Emanuel. ¿Verdad? Ya come pica más. Yo no. Este pica... Menos. Yo pica menos. Pero bueno entonces... Les dejamos con esto y... Esperemos les guste. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?